Muy buenos días, saludos, bienvenidos a una lectura para aprender inglés, donde vas a aprender inglés leyendo dentro de un contexto que te da referencia y te hace entender cómo se usa. Hoy, en esta lectura, la última de The Lady in the Lake, vas a ver frases cortas, especialmente frases cortas, muchas de ellas de uso diario, así como el énfasis en el uso de verbos en pasado simple. Una de las cosas bastante complicadas o más complicadas, podría decir yo, de aprender y de usar para los estudiantes de inglés, es cómo contar una historia en el género narrativo en el pasado simple. Y tú dirás, bueno, narrativo, yo no relato, yo no escribo, pero eso es lo que tú tienes que usar cuando estás contando algo que pasó en tu vida, cuando tienes una conversación con alguien o en una empresa que tú trabajes. Por tanto, es importante, muy importante, que aprendas a usar estos verbos en pasado simple y esta lectura tiene muchos que te van a beneficiar. Por eso, mírala hasta el final. Pon mucha atención en las frases cortitas que se usan usando palabras sin verbo y el uso de los verbos en pasado simple, que es en lo que está enfocado esta lectura. Y finalmente vas a saber quién fue el asesino, quiénes más bien fueron los asesinos de esta trama algo confusa de The Lady in the Lake. Y para no perderte nuevas lecturas, sigue al canal, dale like, activa la campanita, comparte con otros para que se beneficien y puedan disfrutar de este aprendizaje totalmente gratuito. Si deseas apoyar el canal, lo puedes hacer a través de los super gracias que están activados en la parte de abajo del video y de antemano gracias por esa ayuda. Entonces, sin más, comencemos. Comencemos. Jim Paltodneras on the road near Kingsley's house. He had a young policeman with him, a boy called Andy. We got out of the car. Hi, Jim, I said. Jim Paltodneras gave me his big friendly smile. How are you, son, he said. He looked at DeGarmo. This is Detective DeGarmo of the Bay City Police, I said. Somebody murdered Kingsley's wife in Bay City last night, said DeGarmo. I want to talk to him about it. You think Mr. Kingsley killed her? Jim Paltod asked. We told him the story, and then the three of us moved up to Kingsley's house. DeGarmo had a gun under his jacket. Paltodneras had a gun, too. But I don't like carrying guns. They can get you into trouble. We pushed open the door and went in. Kingsley was in a chair, his eyes closed, and a whiskey bottle on the table next to him. His face was tired and gray. DeGarmo spoke first. Your wife's dead, Kingsley. And you left your scarf behind in room 618. That was stupid. He turned on to me. Show him the scarf, he said. I got out the yellow, green, and red scarf and put it on the table. Kingsley looked at it. Then at me. Then at DeGarmo. I don't understand, he said. That's my scarf. But Marlow worried when he went down to Bay City. My wife didn't know him, and DeGarmo made an angry sound and turned to me. You didn't tell me that, he said quickly. You didn't want to know, I said. You wanted Kingsley to be the murderer. That was a nice, easy answer. I looked at Kingsley. I only saw your wife in a photograph, but I did see her before last night. She was the woman in the blue hat outside Lavery's house yesterday morning. I told you. Remember? I didn't hear about a woman in a blue hat, said DeGarmo angrily. So, Mrs. Kingsley did murder Lavery then? No, I said. She didn't murder Lavery. And you know that better than anybody. She didn't shoot Lavery yesterday morning because she died a month ago. Crystal Kingsley was the dead woman in Little Fawn Lake. And the woman in the Granada Hotel last night was Mildred Haviland. And Mildred Haviland was Muriel Chess. So, Mildred Haviland murdered Chris Lavery yesterday morning. And somebody murdered Mildred last night. For a long time, nobody spoke. Then, Gene Patton said slowly. But, Bill Chess thought the woman in the lake was his wife. After a month in the water, I said. The body wore his wife's clothes and had the same long yellow hair. Everybody thought it was Muriel. Why not? Finish the story, son, Gene Patton said. He watched the Garmo all the time. He didn't look at Kingsley. So, I told him. They all listened to me very carefully. The Garmo's face was white and his eyes were hard and cold. I told them about Florence Almore's murder a year and a half ago. And about the police cover-up. Mildred was a very dangerous lady, I said. After the first murder, the next murder is easy. She wanted to leave Little Fung Lake. And she wanted money. Almore didn't give her any money. But Crystal Kingsley was rich. And Mildred found her in bed with her man, Bill. Mildred didn't like that. So, she murdered Mrs. Kingsley and put her body in the lake. Then, she pretended to be Mrs. Kingsley. She took her money, her clothes, and her car and went down to San Bernardino. There, she made trouble. Chris Lavery. Lavery knew that she was Muriel Chess and not Crystal Kingsley. But Mildred was a clever girl. When she said jump, every man jumped for her. So, she took Lavery away with her and rode to Kingsley from El Paso. I stopped. Nobody said anything. Nobody moved. Kingsley looked at the floor. Patton looked at the garmo. And the garmo looked at nothing. I lit a cigarette. But then, Lavery went home to Bay City. She stayed near him because she was dangerous to her. He knew that she was in Crystal Kingsley. Then, I began to ask questions about Mrs. Kingsley. And that was the finish for Lavery. Mildred went down to his house and shot him in the bathroom. I stopped again, and Patton said slowly, So, who killed Mildred's son? Do we know that too? The room was very quiet. Let's say that it was a very unhappy man. He loved Mildred. He held her many times, but it wasn't easy for him. He wanted to stop the murders. Three were too many. But he didn't want everybody to know her story. Let's say it was the garmo. The garmo moved away from the window, and his gun was in his hand. That's a very interesting story, Marlowe, he smiled. But not with his eyes. How did I find her then? I think. Almore saw her outside Lavery's house one day. He told you. Then you followed her to the Grand Adder Hotel. Easy for a detective. Yeah, the garmo said. He began to move to the door. Well, I'm leaving now, and no fat old policeman is going to stop me. Don't do it, son, Jim Patton said to him quietly. The garmo laughed, and looked at the gun in his right hand. Patton didn't move, but his gun spoke for him, and the garmo's gun flew out of his hand and hit the floor. The garmo turned and ran to the door. We went to the window and watched. I can't shoot a man in the back, Patton said sadly. He's going to take on this car, but he can't get out of these mountains. We can't stop all the roads. The garmo ran to Andy's car, got in, and drove away fast. I turned and looked at Kingsley. He stood up, got a new bottle of whiskey from the cupboard, went into the bedroom, and closed the door. Patton and I went quietly out of the house. We drove down to Puma Point on the road outside the village. There were some cars and a lot of people. We stopped and got out. A man came over to us. There's a car down there, Jim, he said. The man drove too fast and went off the road down the mountains. They're pulling him out now. We went and looked. A hundred feet down the mountain was Andy's little red car. The man down there carefully pulled something big and heavy out of the car. It was the dead body of a man. And then we finished the story. The lady in the lake. And what does this matter? Well, this is the mystery. And this is exactly what was the relationship of the people who committed suicide. What did you know? Well, let's see the main ideas of the lecture. Let's see the context of how this grammar works. And all this communication in the English language. Vamos adelante. Bien, en la lectura anterior vimos que el detective Marlow había escapado de la escena del crimen después de haber sido golpeado. Y que en su salida había sido interceptado por otra persona, el detective DeGarmo, quien lo lleva hacia otro lado tratando de entender o de urdir o de complicar un poco más la trama. Pero no sabía lo hábil que era nuestro detective Marlow. Lo que sucede viene justo después de eso. Entonces, recordemos que ellos fueron a reunirse con Jim Patton que era policía. Y entonces nos dice que Jim Patton met us on the road near Kingsley's house. Jim Patton se reunió con nosotros en el camino cerca de la cara de la casa de Kingsley. Y él fue con un policía más joven que él, un policía llamado Andy. y estos dos, DeGarmo y Marlow, nuestro detective, nuestro héroe, salieron del carro y se saludaron. Entonces, Jim Patton me dio su gran sonrisa amigable y lo saludó y le preguntó cómo estaba. Y ahí, Marlow le presenta a DeGarmo. Ojo con eso. This is Detective DeGarmo of the Bay City Police, I said. Este es el detective DeGarmo de la policía de Bay City. Y en ese momento, DeGarmo dice, menciona, que una mujer fue asesinada en un hotel y que querían hablar con el esposo de la señora Kingsley, que es quien se supone había sido asesinada en ese hotel. Él dice, I want to talk to him, al esposo de ella, about it. Quiero hablar con él acerca de esto. Y Patton le pregunta a DeGarmo, You think Mr. Kingsley killed her? ¿Crees tú que el señor Kingsley la asesinó? Le pregunta. Y entonces, le contaron a ellos la historia. We told him the story. Toda la historia, toda la trama. Le contamos la historia, dice ahí. Y los tres, move up to Kingsley's house. Subieron a la casa de Kingsley. Nos menciona un detalle de que tanto DeGarmo como Patton iban armados, pero él no porque eso podía conducir a problemas. Pues la gente se vuelve loca con las armas. Se confía mucho de eso. Entonces, We pushed open the door and went in. Ellos llegaron a la casa de DeGarmo, empujamos la puerta y entramos. Y lo encontraron a Kingsley, el esposo de esta señora, sentado en una silla tomando con una botella de whisky. Se acercaron a él y DeGarmo se dirigió a él. Dice que DeGarmo spoke first. Your wife is dead, Kingsley. DeGarmo habló primero. Tu esposa está muerta, Kingsley. ¿Sí? Y le menciona que dejó su bufanda en la habitación 618. Y le pide al detective que le muestre la bufanda. Pero nosotros recordemos que esa bufanda iba a ser usada por el detective para encontrarse con la supuesta señora Kingsley como una forma de que se reconociera. Y ahí sucede algo. Dice el detective I got out the yellow, green and red scarf and put it on the table. Saqué la bufanda amarilla, verde y roja y la puse sobre la mesa. La vio Kingsley y dijo I don't understand he said that's my scarf but Marlo worried. No entiendo. Esa es mi bufalda pero Marlo la usó. ¿Cuándo? Cuando se fue a reunir con la que supuestamente era la esposa porque my wife didn't know him. Mi esposa no lo conocía y eso era una señal entre ellos dos. Entonces DeGarmo se enojó porque ese detalle no se lo había dicho muy hábilmente no se lo había dicho Marlo. Entonces DeGarmo made an angry sound and turned to me. Hizo un sonido molesto y se volvió hacia él y le dijo ¿Cómo es posible? Yo no sabía esto. Y le dice el detective You didn't want to know tú no querías saber You wanted Kingsley to be the murderer That was nice easy answer Tú querías que Kingsley sea el asesino y esa era una respuesta bonita y sencilla es decir lo que estaba buscando DeGarmo era de alguna forma implicarlo y el hecho de la bufanda parecía ser la herramienta que le iba a usar pero no fue así eso sabía el detective lo estaba dejando intencionalmente ir más lejos entonces ahí él aclara que lo miró a Kingsley y dijo que no la reconocía solo la había visto en una foto pero la vio la última noche la noche pasada ella era la mujer con un sombrero azul afuera de la casa de Lavery ayer por la mañana él la había visto ahí por fuera sin mayores detalles ¿te recuerdas que te lo dije? le dice y DeGarmo dijo yo no escuché sobre esta mujer del sombrero azul entonces dice DeGarmo entonces la señora Kingsley asesinó a Lavery no contesta el detective ella no asesinó a Lavery y tú lo sabes mejor que cualquiera ella no asesinó a Lavery ayer por la mañana porque ella murió hace un mes antes Crystal Kingsley era la mujer muerta en Littlefound Lake ella murió hace un mes Crystal Kingsley la esposa del señor Kingsley que lo contrató al detective era la mujer asesinada la mujer que encontraron muerta en el agua al inicio de las lecturas muy bien y la mujer en el hotel Granada la noche anterior era Mildred Haviland con Mildred Haviland empezó todo este problema ya y Mildred Haviland era was Muriel Chess era Muriel Chess de forma tal que Mildred Haviland murdered Chris Lavery yesterday morning Mildred Haviland fue quien asesinó a Chris Lavery la mañana anterior es decir la anterior esposa de DeGarmo que huyó de él y se fue de amante de Muriel Chess esa mujer era un demonio ella había hordido toda esta trama y no solo eso nadie se quedaron todos callados como loco y entonces Jim Patton dijo lentamente but Bill Chess thought the woman in the lake was his wife pero Bill Chess pensaba que la mujer en el lago era su esposa y le dice ah claro descompuesta con un mes de muerta y la ropa se había gastado entonces cualquiera y el pelo parecido la misma ropa cualquiera puede pensar eso y entonces le preguntaron finish the story song le dijo Jim Patton termina la historia hijo porque lo interrumpió DeGarmo entonces mientras vigilaba DeGarmo todo el tiempo así que les dije y todos me escucharon cuidadosamente DeGarmo estaba descomponiéndose cada vez más y entonces él dice les dijo acerca de Florence Almore's murder a year and a half ago el asesinato de la esposa de Florence Almore perdón el asesinato de Florence Almore la esposa del médico hace un año y le contó acerca del encubrimiento de la policía de ahí les dice Mildred was a very dangerous lady Mildred fue quien urgió toda esta drama por cuestiones de ella cuestiones de su personalidad era una mujer muy peligrosa les dice después del del primer asesinato el segundo el segundo es fácil se acostumbró a matar entonces ella quería salir she wanted to leave Little Fong Lake and she wanted money ella quería irse de Little Fong Lake y necesitaba dinero Almore no le dio dinero pero Crystal Kingsley era rica tenía dinero y Mildred la encontró en la casa en la cama con su hombre con Bill así que Mildred didn't like that a Mildred no le gustó eso so she murdered Mrs. Kingsley de forma tal que ella asesinó a la señora Kingsley y puso su cuerpo en el lago con su ropa y todo then she pretended to be Mrs. Kingsley entonces ella pretendió ella fingió ser la señora Kingsley y tomó su dinero su ropa su carro y todas sus cosas y se fue a San Bernardino porque quería huir de esa situación y ahí conoció a She Met Trouble Chris Lavery ella se encontró con el problema Chris Lavery el último asesinado el penúltimo asesinado en realidad entonces ella era esta mujer was a clever girl era una chica hábil una chica inteligente y de forma tal que she took Lavery away with her and rode to Kingsley from El Paso ella se llevó a Lavery lejos y le escribió a Kingsley desde El Paso y ahí se cayó por un momento y entonces siguió diciendo pero entonces Lavery el hombre regresó a Bay City y entonces él sí sabía él sí sabía quién era él sabía que no era Crystal Kingsley y entonces apareció este detective I began to ask questions y comencé a hacer preguntas y la mujer se asustó ya empezó a seguir con su drama de asesinatos Mildred went down to his house and shot him Mildred regresó a su casa fue abajo a su casa y lo mató ¿por qué? porque el detective le había estado haciendo preguntas y podía aclararse toda la verdad donde él decía que ella quién era ella realmente entonces Patton le preguntó So who killed Mildredson entonces ¿quién mató a Mildredson? ¿lo sabes también? lo sabemos también y ahí les dice let's say that it was a very unhappy man digamos que era un hombre muy infeliz y empieza a describir a De Garmo y su relación con esta mujer Mildred él la amaba y la quería limpiar su nombre no quería que se sepa la verdad sobre ella así que al final dice let's say it was De Garmo digamos que era De Garmo entonces De Garmo dice empezó a retirarse that's a very interesting story se puso más nervioso esa es una historia muy interesante y sonrió how did I find her then entonces como la escuché le dice tratando de hacer un último desafío yo creo que Almor saw her outside Lavery's house one yo creo que Almor la vio afuera de la casa de Lavery un día one day un día y te pidió que las sigas y eso para ti fue fácil si De Garmo entonces dice dijo De Garmo oh si entonces oh si dijo De Garmo y he began to move to the door él empezó a moverse hacia la puerta y le dijo bueno yo me voy y ningún policía gordo me va a detener entonces Jim Patton le disparó De Garmo laughed and looked at the gun in his right hand De Garmo se rió vio antes de que le dispare vio el arma en su mano derecha le disparó Patton hizo que el arma de él salga hacia el suelo se caiga y huyó salió corriendo hacia la puerta salieron entonces el detective y el policía Patton we went to the window and watch fuimos a la ventana y y observamos y vio que tomó cogió el carro de Andy entonces Patton dijo que él no podía dispararle pero que si podía cerrar los caminos para evitar que huya y finalmente De Garmo ran through and his cars got in drove away fast De Garmo corrió hacia el carro entró a este se subió a este y huyó rápido entonces de ahí ellos salieron y we drove down to Puma Point manejamos hacia abajo a Puma Point y en el camino vieron que había un montón de carros en la carretera todos detenidos viendo un accidente ellos se detuvieron salieron del carro y preguntaron ¿qué pasó? y alguien un policía alguien les dijo there's a car down there Jim hay un carro ahí abajo Jim se salió del camino por ir muy rápido entonces ellos miraron hacia abajo y vieron que algo grande y pesado se estaba se estaba siendo subido lo estaban sacando y se dieron cuenta que era el cuerpo de de Garmo quien por encubrir a su mujer que era una psicópata cometió el asesinato de esta otra persona por encubrirla y así termina esta trama que hasta películas se han hecho de ella si no lo sabías si es un libro muy interesante que está editado está editado intencionalmente para enseñarnos el uso del pasado simple y ahora vamos a ver las palabras y las frases de la lectura sigue conmigo ponle mucha atención a las frases porque muchas de estas son de uso común y debes aprender a usarlas y a reconocerlas sigamos pues con las palabras nuevas y frases nuevas on sobre da el road camino near cerca de on the road near en el camino cerca a alguna ubicación young young joven policeman policeman policía with con him el el como pronombre objeto al final young policeman with him joven policía con el out afuera off de da el car carro out of the car fuera del carro out of the car fuera del carro o salimos del carro de repente los policías cuando detienen a alguien en la carretera te dicen get out of the car get out of the car now entonces salga del carro ahora y ahí pues usted tiene que ver si sale o no sale sigue dice his de él big grande friendly amistosa smile sonrisa his big friendly smile su grande amistosa sonrisa o su gran sonrisa amigable detective 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 police policía last la última o pasada night noche last night pasada noche la noche pasada about acerca de it esto about it acerca de esto the la story historia the story la historia the los three tres of the as nosotros the three of us los tres de nosotros o sea nosotros tres the three of us así se dice nosotros tres eso puede variar ¿no? puede cambiar el número de personas the four of us los cuatro de nosotros o nosotros cuatro the two of us nosotros dos y así por el estilo up arriba to a up to up to arriba a a una gun arma una pistola under debajo his de su jacket chaqueta a gun under his jacket una pistola un arma debajo de su chaqueta otra vez a una gun pistola tú también a gun tú una pistola también into adentro trouble problema into trouble adentro del problema o meterse en un problema in en a una chair silla in a chair in a chair en una silla eyes eyes ojos bottle bottle botella next próximo o al lado to a him el el como pronombre objeto next to him junto a el al lado de el his de el face cara his face de el cara la cara de el tired tired cansado and y gray gris tired and gray cansado y gris first first primero your sue tu scarf bufanda behind detrás your scarf behind tu bufanda detrás otra vez la palabra solita scarf scarf bufanda yellow green and red amarillo verde y rojo otra vez yellow green and red scarf bufanda yellow green and red scarf bufanda amarillo verde y roja que chillona esa combinación on sobre a una table mesa on a table on a table sobre una mesa then then entonces my mi scarf bufanda my scarf mi bufanda down abajo to a down to abajo a an un angry enojado sound sonido an angry sound un sonido enojado un sonido molesto quickly quickly rápidamente quickly your to su wife esposa in en a una photograph photograph fotografía your wife in a photograph su esposa o tu esposa en una fotografía before antes last la última o pasada night noche before last night antes de la noche pasada woman mujer in en da el blue azul hat sombrero outside afuera woman in the blue hat outside woman in the blue hat outside mujer en un sombrero azul afuera laborious the laborious house casa laborious house la casa del laborious yesterday ayer morning por la mañana yesterday morning ayer por la mañana eso lo puedes cambiar yesterday night ayer por la noche o yesterday evening lo mismo yesterday afternoon ayer por la tarde ok about acerca de a una about a acerca de un o una better mejor than que anybody que cualquiera better than anybody más rápido en americano better than anybody better than anybody mejor que cualquiera yesterday ayer morning por la mañana yesterday morning ayer por la mañana de la dead muerta woman mujer in en the dead woman in the dead woman in la mujer muerta o la mujer fallecida en las pasada la última night noche last night la noche pasada yesterday ayer morning por la mañana yesterday morning ayer por la mañana somebody somebody alguien last night otra vez la noche pasada apréndete eso last night last night last day last month puedes cambiar el periodo de tiempo si y te refieres a tiempos pasados last year el año pasado last month el mes pasado y así por el estilo acá for por a un long largo time tiempo nobody nadie for a long time nobody for a long time nobody por un largo tiempo nadie after después de a un month mes in en de la water agua after a month in the water after a month in the water después de un mes en el agua en americano after a month in the water 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 esa es la diferencia entre británico y americano after a month in the water wives de la esposa clothes ropas o vestidos wives clothes las ropas de la esposa los vestidos de la esposa clothes es en general no es el vestido de mujer eso es dress a pesar de que también puede usarse para referirse a otro tipo de vestido pero clothes es ropas en general long largo yellow amarillo hair cabello long yellow hair cabello amarillo largo como pregunta why not why not porque no all todo da el todo el todo el que todo el tiempo puede ser una frase aunque no está marcado time se me salió mal ahí la marcación all the time all the time todo el tiempo them a ellos them a ellos they ellos all todos they all ellos todos todos ellos they all todos ellos very muy carefully cuidadosamente very carefully muy cuidadosamente white white blanco blanca his de él eyes ojos his eyes los ojos de él hard duro and cold frío hard and cold duro y frío them a ellos about acerca de them about a ellos acerca de no sé si vieron pero salió una cosa así es algún software que se está ejecutando ojalá no sea que me estén hackeando a veces pienso que es eso bueno almors almors de almor murder asesinato a un year año and y a un half mitad ago hace hace no de hacer sino de hace en el tiempo como hace un año todo junto almors murder a year and a half ago almors murder a year and a half ago despacito porque está larga esa frase almors murder el asesinato de almor a year and a half un año y medio ago hace es decir el asesinato de almor hace un año y medio ok about acerca de da el police policía cover up cover up encubrimiento todo junto about the police cover up acerca del encubrimiento de la policía o policíaco very muy dangerous dangerous peligrosa lady mujer very dangerous lady muy peligrosa mujer o dama dice ahí en realidad no dama una dama muy peligrosa eso es lo que está diciendo da el first primer murder asesinato the first murder el primer asesinato da el next siguiente murder asesinato the next murder el siguiente asesinato ahí tienes como usar los dos no the first murder el primer asesinato the next murder el siguiente asesinato ahora piensa que puedes hacer con eso the first person the next person y en medio puede ir una frase que explique que hace esa persona por ejemplo the next the first person to come la primera persona en venir the next person who came la siguiente persona que vino y así puede ir variando la cosa es ser creativo is es easy fácil is easy es fácil sería interesante ver todas las frases antes de eso after va primero que todo en esa frase y dice así after the first murder después del primer asesinato the next murder is easy el siguiente asesinato es fácil si lo puedes cambiar murder por mentira after the first lie después de la primera mentira the next lie is easy la siguiente mentira es fácil y así y puedes hacer otras frases sigamos money dinero dinero any algún money dinero pero en este contexto any money significa ningún dinero any money ¿por qué? porque dice que no le dio any money nada ok rich rich rico rico en dinero no en otra cosa in en bed la cama with con her de ella man hombre in bed with her man en la cama con su hombre su hombre de ella her de ella body cuerpo in en el lake lago her body in the lake el cuerpo su cuerpo de ella en el lago el cuerpo de ella en el lago her de ella money dinero her money el dinero de ella her de ella clothes ropas her clothes las ropas de ella her de ella car carro her car el carro de ella down to abajo a down to abajo a trouble trouble problema problema esa es otra opción puede decir problem problema puede decir issue issue también significa asunto situación o problema y aquí trouble problema a una clever astuta girl chica a clever girl una chica astuta o una chica inteligente for para her ella for her para ella from de indicando de donde es alguien o algo de nobody nobody nadie anything ninguna cosa otra vez nobody nadie nothing nada cigarette cigarrillo dangerous peligroso to para her ella dangerous to her peligroso para ella questions preguntas about acerca de questions about preguntas acerca de da el finish el final for para the finish for el final para bathroom bathroom baño cuarto de baño again nuevamente slowly aquí hay un adverbio slowly lentamente aquí quiero que pongas atención a estas palabras so significa en este contexto entonces who quien entonces todos juntos sería so who porque le va a preguntar entonces quien so who porque so no está indicando una consecuencia sino que la está usando como para introducir la pregunta que él va a hacer como una especie de conector hay una conversación y tienes una cuestión ahí entonces tú dices así bueno entonces que pasó entonces quien hizo ahí funciona el so so who so what so when entonces cuando eso es lo que funciona so who entonces quien tu tu también very very muy quiet callado silencioso very quiet muy callado a un very muy unhappy infeliz man hombre a very unhappy man un hombre muy infeliz many muchos times veces many times muchas veces easy fácil for para him él easy for him fácil para él da los murders asesinatos da murders los asesinatos acuérdate que cuando no lleva ese ahí es uno solo murder asesinato murders asesinatos too many demasiado todo junto a eso demasiado mucho significa pero todo junto es simplemente demasiado too many too many ahí quiero diferenciar algo el otro día hace dos días en una clase un estudiante me usó too many y lo usó mal para indicarme que había muchos ok para eso se dice a lot of a lot of un montón de ya o a lot un montón pero cuando tú dices too many estás diciendo demasiados con una connotación negativa como que no debería haber tantos entonces si yo digo simplemente a lot of es un montón de no hay connotación negativa pero si yo digo too many ya hay connotación negativa es demasiado de esto te pongo un ejemplo I have a lot of sandwiches for sale tengo muchos sándwiches para la venta a lot of un montón de sándwiches para la venta bueno chévere voy a hacer plata vendiéndolos pero luego acá resulta ser que digo I have I eat no I ate yo comí I ate too many sandwiches yo me comí demasiados sándwiches si ves connotación negativa connotación positiva entonces too many aquí tiene esa connotación there were too many había demasiados así así se usa usualmente everybody everybody todo el mundo todos her de ella story historia her story de ella historia la historia de ella away lejos de la away from da lejos de la in en his de el hand mano in his hand en la mano de él a una very muy interesting interesante story historia a very interesting story una muy interesante historia una historia muy interesante not no with con his de él eyes ojos not with his eyes not with his eyes no con sus ojos then then entonces entonces ok en ese en ese momento es como pregunta por eso le doy el tono entonces está el final de una pregunta si te fijas tiene el signo de interrogación ya lo verás todo cuando lo leamos completo outside outside afuera de afuera de laborious de laborious house casa one one day día todo junto outside laborious house one day afuera de la casa de labor y un día easy fácil for para a un easy for a fácil para un fat gordo old viejo policía fat old policía gordo viejo policía o un policía viejo y gordo to him a él quietly calladamente to him quietly a él calladamente to la gun pistola in his de el right derecha hand mano todo junto the gun in his right hand la mano en su perdón la pistola en su mano derecha the gun in his right hand la pistola en su mano derecha cambias pistola y le puedes poner cualquier cosa de glass el vaso the glass in his right hand un libro the book in his right hand y si quieres le cambias la mano no pones right sino left the gun in his left hand the book in his left hand el libro en su mano izquierda y así puedes ir variando sé creativo sé proactivo crea usa el lenguaje y así aprendes a manejarlo out afuera of the his de el hand mano out of his hand afuera de su mano se le cayó se le soltó floor floor piso to a de la window ventana to the window a la ventana in en da el back espalda in the back en la espalda sadly sadly un adverbio tristemente sadly andy's the andy car carro andy's car el carro de andy out afuera of the these mountains afuera de estas montañas all todos da los roads caminos all the roads todos los caminos away lejos fast rápido a way fast rápido lejos lejos rápido a una nueva botella of de a new bottle of una nueva botella de code board la cena el lugar donde se ponen comida platos y esas cosas into adentro de la bedroom habitación into the bedroom adentro de la habitación quietly calladamente out afuera of the house casa quietly out of the house calladamente afuera de la casa down to lo vimos antes down to abajo a outside afuera de la villa o poblado o pueblito outside de villas fuera de la villa son algunos cars carros some cars algunos de los carros a un lot montón of de people gente a lot of people un montón de gente as as nosotros to as a nosotros down abajo there ahí down there abajo ahí ahí abajo to demasiado fast rápido to fast demasiado rápido off afuera de el road camino down abajo de la mountain montaña off the road down the mountain afuera del camino montaña abajo a un hundred cien feet pies down abajo de la mountain montaña a hundred feet down the mountain cien pies abajo de la montaña abajo la montaña montaña abajo cien pies montaña abajo pies se usa la misma palabra para los pies que tienes abajo y para la medida de más o menos treinta y dos centímetros treinta por ahí no me pidan perfección por favor es lo que me acuerdo que es la medida que usan los americanos en vez del metro feet pies ok uno solo se llama foot un pie feet es pies en plural y está indicándose aquí como unidad de medida something something algo big grande and y heavy pesado out afuera off de el car carro something big and heavy out of the car otra vez something big and heavy out of the car algo grande y pesado afuera del carro da el dead muerto body cuerpo of de a un man hombre the dead body of a man el cuerpo muerto de un hombre perfecto y con eso hemos terminado esta parte de las frases y de las palabras nuevas te fijaste hay un montón de frases aquí chiquititas unas pocas un poquito más grande adaptalas úsalas ahora ya las escuchaste ahora ya las sabes es probable que tal vez no las uses ahora pero la magia de nuestra mente es que eso va a formar parte de tu bagaje de tu biblioteca del idioma inglés y en algún momento la vas a escuchar y la vas a reconocer o si escribes o empiezas a hablar más las vas a saber usar no vas a recordar dónde las viste pero lo vas a hacer eso es lo que me pasó a mí con los libros de leer tantos libros y ver tantas frases y ver tantos verbos ahora se me hace más fácil porque mi mente automáticamente saca de ese depositorio y lo usa espero que lo mismo suceda contigo ok y esa es la satisfacción que tengo poder ayudarlos como me pasó a mí aunque a mí poca gente en realidad me ayudó pero bueno hay que compartir ahora vamos a seguir con la siguiente parte que es los verbos los verbos no se vayan sigan conmigo met met se reunió as nosotros met as se reunió con nosotros o se unió a nosotros ojo met es el pasado de meet to meet significa conocer o reunirse y tienes que entender el contexto si entiendes el contexto tú sabes si está hablando de conocer o reunirse ya por ejemplo si alguien dice I met my wife yo conocí a mi esposa y ahí mencionará el año o el tiempo en que lo hizo pero si alguien dice me reuní con mi jefe ayer la misma palabra dos significados met us se reunió con nosotros se unió a nosotros had tenía tenía called llamado llamado refiriéndose al nombre que tenía tenía tal nombre got consiguió out afuera of the got out of consiguió afuera de o salió de said said dije gave dio me a mí gave me dio a mí me dio are estás you tú todo junto acá con con la palabra antes de eso how are you son how are you how are you how are you cómo estás tú a veces he escuchado que lo dicen how are you otros lo dicen how are you es válido más común creo que es how are you lo que yo más he escuchado pero he escuchado variaciones en esa palabra muchas variaciones ok how are you son cómo estás hijo how are you cómo estás tú said said dijo looked miró at a looked at miró a sobre este tema de la de la pronunciación de ciertas cosas yo ya veo comentarios ahí comentarios unos sanos otros no tan sanos en el sentido de que hay gente que busca ser purista de la pronunciación no no es bueno tener esa actitud sí hay que procurar tener una pronunciación estándar pero hay que también ser conscientes de que el inglés es un idioma bastante fluido que lo hablan un montón de gente y que está siendo influenciado mucho más que por los nativos por los que no somos nativos en el mundo está evolucionando de esa forma y va a haber muchas variaciones de la pronunciación el asunto es entenderlas el asunto es poder comunicarse no ser un purista de la pronunciación pues si tú ves la pronunciación de un profesor como el profesor John Lennox filósofo de la universidad de Oxford suena muy parecido al americano siendo que es británico y escuchas al rey de Inglaterra actual al rey Charles III Carlos III creo que es él y ves una pronunciación de las mismas cosas mucho más que se puede decir fina, enfocada, dura y esas dos variaciones son válidas y estamos hablando de dos británicos dos británicos nativos entonces no seamos puristas de eso recuerden que yo siempre promuevo una meta desarrollar un grado de nivel de inglés funcional que nos permita comunicarnos entender y funcionar dentro de este mundo de habla inglesa luego harás estudios superiores en Oxford, en Harvard, en Cambridge y mejorarás la pronunciación pero eso ya es cuestión tuya o a través de mucha práctica si no puedes financiarte esos estudios y no lo estoy diciendo de mala forma sino que ya he recibido algunos comentarios que desafían mi pronunciación está bien, yo tengo mi forma de pronunciación yo no digo que sea perfecta pero busquen la pronunciación vean los videos de muchos hablantes Cumberbats, por ejemplo el que hace el... uno de los Avengers el que es mago siempre me olvido del nombre el doctor Misterio creo que se llama él el doctor Strange y vean la pronunciación británica de ese hombre y compárenla busquen ahí en YouTube con Dr. John Lennox y van a ver la enorme diferencia de dos ingleses así hay esas variaciones looked at looked at miró a is is es sed sed dije murdered murdered asesinó murdered sin ed asesinato murdered con d al final de pronunciación asesinó asesinó murdered asesinato murdered asesinó aquí está usándolo como asesinó sed dijo dijo want quiero to talk hablar want to talk quiero hablar think think piensas piensas killed killed asesinó asked ask preguntó told told le dijo him a él told him le dijo a él moved se movió up arriba to a moved up to se movió arriba a had tenía a una had a tenía una otra vez had a tenía una don't contracción de do not que significa simplemente no like gustar don't like no gustar no me gusta can pueden get conseguir can get pueden conseguir ojo eso hay que entenderlo con el resto get you into trouble get you into trouble conseguirte a ti adentro de problemas o meterte en problemas y si lo pongo todo junto can get you into trouble puede meterte en problemas si el get es como un comodín que se usa de muchas formas en los comentarios dejo un artículo que muestra las diferentes formas de uso de get algunas porque se han calculado que hay más de 200 sigamos pushed empujó open abierta push open empujó y abrió eso es went fue in adentro went in fue adentro entró closed closed cerró was was estaba spoke spoke habló wife wife eso es contracción de wife is wife is esposa está dead muerta wife's dead esposa está muerta left left salió dejó en este caso en este contexto es dejó left was was era era turn se viró to a turn to se viró o se giró a show muestra him a él show him show him muestra a él muéstrale got conseguí out afuera got out conseguí afuera salí put puso it esto put it puso esto puse esto looked miró at a looked looked at miró a también hay un comentario un artículo que estoy referenciando en la descripción del video cómo pronunciar los verbos en pasado simple no se dice looked se dice looked looked at miró a mira ese artículo te va a beneficiar y es gratis no tienes que firmar nada ni dar tu correo nada de nada gratis seguimos don't contracción de do not no understand entender don't understand no entender no entiendo said said dijo that's that's esa es esa es were were usó vistió were it esta were it la usó esta la usó when fue down abajo went down fue abajo didn't pasado no o sea es decir no en pasado no saber didn't no pasado no saber no sabía no sabía made hizo and uno made and hizo un turn se viró to a turn to se viró a didn't pasado no tell decir me a me didn't tell me pasado no decir a mí no me dijo no me dijiste said dijo didn't pasado no one querer to no saber didn't want to know no querías saber said dije wanted wanted querías ese se pronuncia tit porque termina en t-ed y ahí se se pronuncia wanted es pasado simple pasado de want quería quería de nuevo mira el artículo que puse ahí en la descripción te va a servir to be to be ser que sea was was era otra vez looked at miró a saw vio vio did see pasado ver pasado ver vi vi was was era told told le dije pasado de tell told le dije remember remember recuerda didn't did not pasado no hear escuchar didn't hear pasado no escuchar no escuché o no oí said dijo did pasado murder asesinar did murder asesinó pasado asesinar asesinó said dije didn't pasado no murder asesinar didn't murder no asesinó no saber that que no that saber que sabes que o tú sabes eso más bien that eso no that sabes eso según el contexto you know that tú sabes eso didn't pasado no should disparó disparar didn't should pasado no disparó no disparó pasado no disparar died murió was era was otra vez era was era porque se refiere a las diferentes personalidades que esta mujer asumía era esta era esta era esta murdered asesinó asesinó otra vez murdered asesinó spoke spoke habló said said dijo thought pensó was was era said said dije were were vestía were es presente vestir o usar y were vestía o usaba it esto was era it was esto era era finish finish termina finaliza said dijo watched watch observó observó algo en movimiento didn't pasado no look mirar didn't look pasado no mirar no miró tall tall les dije listened listened escucharon was was estaba where where eran tall tall dije was was era said said dije wanted wanted quería to leave salir irse dejar wanted to leave quería salir de o irse de otra vez wanted quería didn't pasado no give dar didn't give pasado no dar no le dio was was era found la encontró la halló her a ella found her la encontró a ella didn't pasado no like gustar didn't like pasado no gustar no le gustaba murdered murdered asesinó put put puso en este contexto put es un verbo raro porque se escribe igual en el presente pasado y pasado participio put 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 entiendes el contexto y ahí lo sabes todo el contexto habla del pasado entonces se está usando el pasado pretended pretend pretendía o más bien fingía fingía to be to be ser took took tomó went fue down abajo went down fue abajo bajó met met conoció a o se topó con knew knew sabía was era knew was sabía que era said decía jump salten said decía salten jumped jumped saltaban for por jumped for saltaban por took took se llevó a tomó significa pero en el contexto es se llevó a wrote wrote escribió stopped stopped me detuve set dijo 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 moved moved movió looked at miró a otra vez looked at miró a lit lit encendí a un lit a encendí un went went fue stayed stayed se quedó was era knew sabía that que knew that sabía que wasn't wasn't no era eso es contracción de was not era no no era began comenzó to ask a preguntar began to ask comenzó a preguntar was was era went fue down abajo went down fue abajo bajó shot le disparó him a él shot him shot him le disparó a él stopped stopped detuve me detuve o paré set dije killed killed asesinó pregunta do no saber do no sabemos sabemos porque sabemos porque está muy en medio según el contexto was was estaba let's vamos say decir let's say digamos que digamos digamos was era loved amaba helped ayudó ayudó wasn't contracción de was not era no no era wasn't wanted quería to stop detener wanted to stop quería detener quería parar three tres where eran three where tres eran eran que too many demasiados three where too many tres eran demasiados didn't pasado no one querer didn't one pasado no querer no quería to know saber conocer to know let's say digamos it was que era let's say it was digamos que era move move se movió se movió donde away lejos moved away se movió lejos o se alejó was estaba that's eso es contracción de that is that is eso es smile smile sonrió did pasado find encontrar did find pasado encontrar encontró a yo think think pienso saw saw la vio told told dijo te dijo followed followed siguió followed followed tiene que sonar la d siguió said dijo began comenzó to move a moverse began to move comenzó a moverse I'm yo estoy leaving saliendo I'm leaving yo estoy saliendo going yendo to stop a detener going to stop yendo a detener don't contracción de do not no do hacer don't do no hacer no hagas que cosa eat esto todo junto don't do it don't do it no hagas esto no lo hagas no lo hagas así said dijo laughed laughed se rió tiene que sonar la d laughed el presente de eso es laugh el pasado laughed ok se rió looked looked miró didn't pasado no move mover didn't move no se movió spoke spoke habló flew flew voló out afuera flew out voló afuera o salió volando hacia afuera turn turn viró ran ran corrió went went fuimos watched watched observamos can't contracción de can not can't can not poder no no puedo should disparar can't should no puedo disparar said said dijo going yendo to a take tomar aquí me faltó el his his es contracción de he is y si lo pongo todo junto he is significa él está he's going to take he's going to take él está yendo a tomar o él va a tomar agarrar algo apoderarse de algo can otra vez can no poder get out conseguir afuera can get out no poder conseguir afuera o no puede salir no poder salir no puede salir en el contexto can podemos stop detener can stop podemos detener got got consiguió in adentro got in consiguió adentro entró se metió drove drove manejó turn miré giré en looked at miré a stood se paró up para arriba stood up se puso de pie se paró got a consiguió un got a consiguió un went went fue into adentro went into fue adentro entró closed 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 cerró went fue out afuera went out fue afuera salió drove manejó down abajo to a drove down to manejó hacia abajo a there were there were habían pasado del verbo haber en plural there were habían varios stopped stopped detuvimos nos paramos got out conseguimos afuera got out salimos conseguimos afuera o consiguió afuera salimos 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 came vino over to hacia acá come came over to vino encima a o vino hacia acá there's contracción de there is es el verbo haber en presente simple hay hay uno there's said dijo drove manejó went se fue off afuera went off se salió de down abajo afuera 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 de was era it was este era o simplemente era perfecto y ahí hemos terminado los verbos ahora veamos todo esto junto veamos cómo funciona un poquito largo el video pero creo que vale la pena aquí se aprendió bastante hoy sigamos vamos con todo junto Jim Paltone met us Jim Paltone se reunió con nosotros on the road near Kingsley's house en el camino cerca de la casa de Kingsley he had a young policeman with him él tenía un joven policía con él a boy called Andy un chico llamado Andy we got out of the car nosotros salimos del carro hi Jim I said hola Jim dije yo Jim Paltone gave me his big friendly smile Jim Paltone me dio su gran sonrisa amigable how are you son cómo estás hijo he said él dijo he looked at DeGarmo él miró a DeGarmo this is detective DeGarmo este es el detective DeGarmo of the Bay City Police I said de la policía de Bay City dije yo somebody murdered Kingsley's wife in Bay City last night alguien asesinó a la esposa de Kingsley en Bay City la noche pasada said DeGarmo dijo DeGarmo I want to talk to him about it yo quiero hablar con él sobre esto you think Mr. Kingsley killed her tú piensas que el señor Kingsley la mató a ella Jim Paltone asked Jim Paltone preguntó we told him the story le dijimos a él la historia and then the three of us y entonces nosotros tres moved up to Kingsley's house subimos nos movimos hacia arriba a la casa de Kingsley DeGarmo had a gun under his jacket DeGarmo tenía un arma debajo de su chaqueta Patton had a gun too Patton tenía un arma también but I don't like carrying guns pero a mí no me gusta llevar armas they can get you in trouble te pueden meter en problemas we pushed open the door and went in empujamos a abrir la puerta y entramos Kingsley was in a chair Kingsley estaba en una silla his eyes closed and a whiskey bottle on the table next to him sus ojos de él los ojos de él cerrados y una botella de whiskey sobre la mesa al lado de él his face was tired and grey su cara estaba cansada y gris DeGarmo spoke first DeGarmo habló primero your wife is dead Kingsley tu esposa está muerta Kingsley and you left your scarf behind in room 618 y tú dejaste tu bufanda atrás en la habitación 618 that was stupid eso era estúpido he turned to me él se viró hacia mí show him the scarf muéstrale la bufanda he said él dijo I got out the yellow green and red scarf yo saqué la bufanda amarilla verde y roja and put it on a table and put it on the table y la puse sobre una mesa Kingsley looked at it Kingsley la miró then at mí entonces a mí y then a DeGarmo y entonces a DeGarmo I don't understand he said yo no entiendo dijo él that's my scarf esa es mi bufanda but Marlowe worried when he went down to Bay City pero Marlowe la usó cuando él bajó hacia Bay City my wife didn't know him and mi esposa no lo conocía y se quedó el argumento en el aire DeGarmo made me made an angry sound and turned to me DeGarmo hizo un sonido de enojo y se dio la vuelta hacia mí you didn't tell me that no me dijiste eso he said quickly dijo él rápidamente you didn't want to know tú no querías saber I said yo dije you wanted Kingsley to be the murderer tú querías que Kingsley sea el asesino that was a nice easy answer esa era una respuesta bonita y sencilla I look at Kingsley yo miré a Kingsley I only saw your wife in a photograph yo solo vi a tu esposa en una foto but I did see her before last night pero yo si la vi a ella antes de la noche pasada de la noche anterior she was the woman in the blue hat ella era la mujer que usaba sombrero azul outside Lavery's house yesterday morning afuera de la casa de Lavery ayer por la mañana I told you yo te dije remember recuerdas I didn't hear about a woman in a blue hat yo no escuché sobre una mujer en sombrero azul said DeGarmo angrily dijo DeGarmo enojado so Mrs. Kingsley did more than Lavery then entonces la señora Kingsley asesinó a Lavery entonces no I said no dije yo she didn't murder Lavery ella no asesinó a Lavery and you know that better than anybody y tú lo sabes eso mejor que nadie she didn't shoot Lavery yesterday morning ella no le disparó a Lavery ayer por la mañana because she died a month ago porque ella murió hace un mes Crystal Kingsley was the dead woman in Little Found Lake Crystal Kingsley era la mujer muerta en el lago Little Found and the woman in the Granada Hotel last night y la mujer en el Hotel Granada la noche anterior la noche pasada was Mildred Haviland era Mildred Haviland en Mildred Haviland was Muriel Chess y Mildred Haviland era Muriel Chess so Mildred Haviland murdered Chris Lavery yesterday morning entonces Mildred Haviland asesinó a Chris Lavery ayer por la mañana and somebody murdered Mildred last night y alguien asesinó a Mildred la noche anterior la noche pasada for a long time nobody spoke por un largo tiempo nadie habló then Jim Patton said it slowly entonces Jim Patton dijo lentamente but Bill Chess thought the woman in the lake was his wife pero Bill Chess pensaba que la mujer en el lago era su esposa after a month in the water después de un mes en el agua I said yo dije the body wore his wife's clothes and had the same long yellow hair el cuerpo vestía las ropas de su esposa y tenía el mismo cabello largo amarillo everybody thought it was Muriel todos pensaban que era Muriel why not porque no finish the story son termina la historia hijo Jim Patton said dijo Jim Patton he watched the garmo all the time él observaba the garmo todo el tiempo he didn't look at Kingsley él no observaba no vio a Kingsley so I told him entonces les dije a ellos they all listening to me to me very carefully todos ellos me escucharon muy cuidadosamente the garmo's face was white and his eyes were hard and cold la cara de garmo estaba blanca y sus ojos de él estaban duros y fríos I told them about Florence Almore's murder a year and a half ago les dije acerca del asesinato de Florence Almore hace año y medio and about the police cover up y acerca del encubrimiento policíaco Mildred was a very dangerous lady Mildred era una dama muy peligrosa I said yo dije after the first murder después del primer asesinato the next murder is easy el siguiente asesinato es sencillo es fácil she wanted to leave Little Found Lake ella quería irse de Little Found Lake and she wanted money y ella quería dinero Almore didn't give her any money Almore no le dio ningún dinero but Crystal Kingsley was rich pero Crystal Kingsley era rica and Mildred found her in bed with her men y Mildred la encontró a ella en su cama con su hombre Bill Mildred didn't like that a Mildred no le gustó eso so she murdered Mrs. Kingsley así que asesinó a la señora Kingsley and put her body in the lake y puso su cuerpo en el lago then she pretended to be Mrs. Kingsley entonces ella fingió ser la señora Kingsley she took her money her clothes and her car ella tomó su dinero sus ropas y su carro and went down to San Bernardino y bajó hacia San Bernardino there she made trouble Chris Lavery entonces ella se topó con el problema meet Chris Lavery Lavery knew Lavery knew that she was Muriel Chess Lavery sabía que ella era Muriel Chess and no Crystal Kingsley y no Crystal Kingsley but Mildred was a cleverer girl pero Mildred era una chica más astuta when she said jump every man jumped for her cuando ella decía salta todos los hombres saltaban para ella so she took Lavery away with her así que se llevó a Lavery lejos con ella and rode to Kingsley from el paso y le escribió a Kingsley desde el paso I stopped nobody said anything yo me detuve nadie dijo nada nobody moved nadie se movía Kingsley looked at the floor Kingsley miraba al piso Patton looked at DeGarmo Patton miraba a DeGarmo and DeGarmo looked at nothing y DeGarmo miraba hacia la nada I lit a cigarette yo encendí un cigarrillo but then Lavery went home to Bay City pero entonces Lavery se fue a casa en Bay City she stayed near him ella se quedó cerca a él because he was dangerous to her porque él era peligroso para ella he knew that she was in Crystal Kingsley él sabía que ella no era Crystal Kingsley entonces yo comencé a hacer preguntas sobre la señora Kingsley y esa era la línea de terminar la línea final para Lavery Mildred bajó a la casa de él y le disparó en el baño me detuve de nuevo en Patton said it slowly y Patton dijo lentamente so who killed Mildred son entonces quien mató a Mildred hijo do we know that too sabemos eso también the room was very quiet la habitación estaba muy callada let's say that it was a very unhappy man digamos que fue un hombre muy infeliz he loved Mildred él la amaba Mildred he helped her many times él ayudó a ella muchas veces but it wasn't easy for him pero no era fácil para él he wanted to stop the murders él quería detener los asesinatos three were too many tres fueron demasiados but he didn't want everybody pero él quería que nadie to know her story sepas la historia de ella let's say it was De Garmo digamos que era De Garmo De Garmo moved away from the window De Garmo se alejó de la ventana and his gun was in his hand y su arma estaba en su mano that's a very interesting story Marlow esa es una historia muy interesante Marlow he smiled él sonrió but not with his eyes pero no con sus ojos how did I find her then entonces como la encontré a ella yo creo que Almore la vio a ella fuera de la casa de Lavery un día él te dijo a ti entonces tú la seguiste a ella al Hotel Granada fácil para un detective sí dijo De Garmo él comenzó a moverse a la puerta well bien I'm leaving now estoy saliendo ahora and no fat old policeman y ningún policía gordo y viejo is going to stop me me va a detener don't do it son no lo hagas hijo Jim Patton said to him quietly Jim Patton le dijo a él calladamente De Garmo laughed De Garmo se rió and looked at the gun in his right hand y miró a la pistola en su mano derecha Patton didn't move Patton no se movió but his gun spoke for him pero su arma habló por él and De Garmo's gun flew out of his hand y el arma de Garmo voló fuera de su mano and hit the floor y golpeó el suelo De Garmo turned and ran to the door De Garmo se dio la vuelta y corrió a la puerta Nosotros fuimos a la ventana y observamos No puedo dispararle a un hombre en la espalda Patton dijo Patton tristemente Él va a tomar el carro de Andy pero él no puede salir de estas montañas Podemos detener todos los caminos De Garmo ran to Andy's car De Garmo corrió al carro de Andy got in and drove away fast Se metió a este y manejó lejos rápidamente rápido I turned and looked at Kingsley Yo me di la vuelta y miré a Kingsley He stood up got a new bottle of whiskey from the Cudward Él se puso de pie y agarró una botella de whiskey de la alacena Went into the bedroom and closed the door Fue al cuarto y cerró la puerta Patton and I went quietly out of the house Patton y yo salimos o fuimos calladamente salimos calladamente afuera de la casa We drove down to Puma Point Manejamos abajo a Puma Point On the road outside the village en el camino afuera de la villa There were some cars and a lot of people Había algunos carros y un montón de gente We stopped and got out Nosotros nos detuvimos y salimos A man came over to us Un hombre vino hacia nosotros There's a car down there Jim Hay un carro allá abajo Jim He said Él dijo The man drove too fast and went off the road El hombre manejó muy rápido y se salió del camino down the mountain montaña abajo They're pulling him out now Ellos lo están jalando afuera ahora We went and look Fuimos y miramos A hundred feet down the mountain was Andy's little red car Cien pies montaña abajo estaba el pequeño carro rojo de Andy The man down there carefully pulled something big and heavy Los hombres allá abajo cuidadosamente jalaron algo grande y pesado out of the car afuera del carro It was the dead body of a man Era el cuerpo muerto de un hombre El asesino de Garmo Fueron dos asesinos entonces Esta señora que quería proteger de Garmo No me acuerdo el apellido Bueno, está ahí en la lectura y de Garmo Y con eso se soluciona el misterio y con eso terminamos esta lectura Toda esta lectura estas ocho partes que hicieron la lectura tienen gran enseñanza para todos ustedes Repásenla revísenla Practiquen los ejercicios Beneficiense de todo esto que significa ¿Sí? Compartan el video No te pierdas las nuevas actualizaciones Sigue el canal Dale like Activa la campanita Y espero que estés mejorando y aprendiendo más inglés Déjame saber en tus comentarios Mira el siguiente video que te va a recomendar YouTube Ponle empeño Sé proactivo Haz ejercicio Sé ingenioso Siempre positivo Y recuerda Aprende inglés y logra tus sueños Chao Que tengas un excelente día Te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Gracias.